de Juan del Valle y Carla Estrella Pase, pase, usted ponga esa posición inicial por favor posición inicial, ah ya, es acá Pase, pase, usted ponga esa posición inicial de Juan del Valle y Carla Estrella y eso es el viaje de Lápagos tenemos que ganar mi copia ok chicos, los felicitamos han hecho un gran trabajo pero bueno, dígame bueno, quiero agradecer a todito por la coreo, muy buena hicimos algo suave, como para darte chance escuchemos los comentarios de María Fernanda a ver chicos la improvisación estuvo buena hay que ser justo, hay que ser justo, la improvisación estuvo buena aquí me di cuenta que Juan llevaba a Carla pero aún así Carla no se perdía en ciertas ocasiones de la coreografía sí se salían del tiempo Carla iba en un tiempo de la lambada, luego Juan iba en el otro le faltó a Carla ese toque de sensualidad de la mujer que le hace falta en la lambada ya con penetrarse un poquito más, con penetrarse un poquito más en la coreografía pero de ahí estuvo aceptable ok, perfecto, muy bien Néstor Valbuena, ¿qué opina? bien Juan, Carla, realmente me transportaron un poquito recuerdo al video original de Kaoma esto fue de los años 90 y recuerdo ese morenito que bailaba con la rubia espectacular y ese movimiento de cadera la puesta en escena, la puesta, el trabajo coreográfico si lo hubo, si lo hubo debería haberse entendido un poco más no lo vi que estuvo trabajado pero sí pusieron las ganas de hacerlo y eso me gustó sobre todo, Juan creo que tienes el físico ideal para bailar lambada tenías todo para hacer un buen show Carla acompañó el movimiento me gustó, pero hasta ahí no más estoy seguro que lo que hagas y lo que hagan los demás nada se podrá comparar a lo que va a ser mi amigo Carlos Matamoro Paparazzi y no nos da esa presión bueno, muchas gracias a los amigos ha asesorado por mí porque me llamó por teléfono para preguntar muchas gracias Máfer, señor Néstor bueno, yo sé que no es excusa pero esta coreografía la montamos hace una hora no tuvimos tiempo pero lo hicimos y ya está ok, muy bien, muy bien ok señores, ahora sí, gracias chicos Carla y Juan, gracias uy, qué lindo, gracias Juanito, gracias nos desea sudarse, gracias, gracias ok, ahora sí mi compi bueno, nosotros también queremos el resto de las parejas pero por ahora queremos decirles algo muy importante para nosotros y es compartirles contenido que nosotros siempre tenemos aquí enviando su mensaje de texto al 9099 claro que sí, mi querida compañera enviando la palabra combate al 9099 usted podrá tener en su celular nada más y nada menos que las fotos y los videos de todo lo que ocurre delante y detrás de cámaras del programa número uno del prime time ecuatoriano combate envía ya su mensaje de texto no se pierda esa increíble oportunidad mira lo que no sé cómo ha avanzado cómo hemos avanzado en la danza la verdad que lo hemos avanzado ok, perfecto ahora sí atentos porque viene la segunda pareja integrada por se viene la princes y el señor Pepe Pepe Tola